No hace falta ser el mayor intrépido para entender que hay miles de sucesos en nuestro país que destaparon el interés de cientos de personas. Y que aún en la actualidad consigue, con la visita de cientos de vecinos y cada vez más peregrinos de manera constante, mantener viva la llama de una de las historias marianas más sonadas y misteriosas que se conocen en la actualidad. Para adentrarnos más en su historia, FBA se dirige hacia Terque, una pequeña, sencilla y acogedora población situada en el margen izquierdo del Valle del Andará, a no muchos kilómetros de la provincia de Almería. Esta comarca es perseguida por la historia, ya que es el resultado del antiguo Marchena, fortaleza derruida por un terremoto en 1522 que obligó a los ciudadanos de entonces a repartirse entre los poblados vecinos, generando en sus alrededores y en él mismo un enclave histórico al cual invito a todo el mundo a conocer, debido además a su cercanía con los millares, patrimonio histórico-cultural de la provincia de Almería. Era el año 1955, coincidiendo con un domingo de resurrección según el calendario cristiano. Un niño y una niña de un cortijo por la afuera del núcleo decidieron dar una vuelta por los alrededores de la zona, después de una reunión familiar. Estos se encontraban rondando unas cuevas muy comunes por aquel entonces en el lugar, cuando de repente, en una de ellas, aparece asombrada una luz intensa desde su interior, lo cual le llamó la atención a ambos. La curiosidad hizo acercar a los chicos a una cueva donde la luz parecía querer salir de la misma, incluso mostraba, según el testimonio de los propios chicos, un rostro y un mantón negro que nacía desde su propia cabeza. Esta silueta parecía llamar la atención a los chicos, los cuales se mostraban paralizados por lo asombroso de lo que estaban viendo. Cuando empezaron a acercarse más, esa luz desapareció, generando la duda a los presentes. No hacía mucho tiempo atrás, en Alavia, un pueblo vecino, se había realizado la denuncia de la desaparición de la Virgen del Rosario, habitualmente ubicada en una ormita del pueblo. Hecho que movilizó a vecinos, Policía Nacional y Guardia Civil a iniciar su búsqueda sin cesar. Este motivo fue el que hizo relacionar a los chicos, conocedores de la noticia, con la aparición, y pensar que ella podía ser la Virgen de Alavia, nombrada así en un primer momento. Huyendo aún despavoridos entre lágrimas y sollozos, asustados por la impresión de lo vivido, con la intención de contárselo a sus familiares que ya andaban esperando su regreso. A partir de este momento, fue cuando se empezó a correr la voz, multiplicando el número de curiosos que se iban acercando hacia la cueva, sacando a la luz más registros de apariciones de varios testigos que aseguraban que allí, en la cueva de Terque, se aparecía la Virgen. A estos registros se le añaden que gente con problemas médicos se dirigía hacia allí y decían ser curados tras su visita. Y aún son muchos los que creen en su poder milagroso. Muchos vecinos aún de la zona dicen encontrar en la cueva un remanso de paz y tranquilidad que solo lo encuentran allí. Llama la atención que aún siendo un lugar abierto 24 horas, hay un absoluto respeto al inmueble y al cuidado de cada una de las ofrendas que allí quedan preservadas. Y cada vez son más las que siguen llegando, buscando solución y respuesta a sus plegarias. Si nos situamos en el contexto de 1955, la iglesia y el propio ayuntamiento no se encontraban muy conformes con la actitud de los propios habitantes, ya que estaban trasladando el lugar de culto de la iglesia a la propia cueva, generando así el descontento del cura, que recalcaba que la fe estaba en la iglesia y no donde decían sus debutos. Este mensaje no fue escuchado por el pueblo, ya que en su gran mayoría decidieron seguir llevando sus ofrendas a la cueva. A partir de ese momento, los organigramas iniciaron medidas algo impopulares, pero necesarias según el obispo, de lapidar su entrada, para que ningún devoto más pudiera volver a pasar. Lo que conllevó al descontento del pueblo, pero no a impedir que los vecinos siguieran realizando su habitual creencia a la aparición de la Virgen. Viendo el poco éxito que obtiene el párroco, se ordena, mediante ordenanza municipal, el derribo de la cueva y su total destrucción. Los vecinos, al enterarse de la fatal resolución, se acercan despavoridos a la cueva, donde realizan los rezos desde los alrededores para impedir su derribo. La máquina excavadora ya había tirado los primeros retales cuando ésta se estropeó. Se quedó atrancada y dejó de funcionar, obligando al operario a realizar un cambio de vehículo, obteniendo con éste un segundo e igual resultado. Motivo por el cual se decide aportar misión, pareciendo hacer caso a las pelegarias de los vecinos del pueblo, sellándose en ese momento lo que para los presentes sería la prueba irrebatible del milagro de la Virgen de Terque. Indagando un poco más en este tipo de situaciones, descubrimos que existe una especie de lado oscuro que también embauca estas historias y que se suele repetir en casos como el de Fátima o el de Lourdes. Si hablamos del caso de Terque, viene apropiado por el mismo chico que dijo ver la aparición por primera vez, del cual, por cierto, hablan los vecinos que va a la cueva de manera habitual, pero que nunca responde sobre el tema ni a prensa ni a propios lugareños, pero que en sus últimas declaraciones, aún siendo niño, aseguraba recibir mensajes de la Virgen, los cuales él anotaría siempre con su lápiz para poder recordar. Uno de ellos no podía saber lo que decía, ya que estaba escrito en latín. El chico lo copió con el deber de hacer llegar ese mensaje al obispo de Almería, que casualmente tenía prevista la visita al concilio Vaticano II, donde se reuniría con hartos cargos eclesiásticos. Esta nota consiguió llegar al secretario del obispo gracias a un vecino de Terque que pudo contactar con él. Esa nota decía, los sacerdotes van camino de la perdición. Con esta premisa entre manos, el obispo y el sacerdote deciden marchar al concilio con la decisión de no hacerla pública. La casualidad, sin embargo, llamó a la puerta del obispo, ya que durante la reunión agravó una enfermedad ya contraída, y en su viaje de vuelta precipitado por la situación, falleció. El secretario, que volvía con el obispo de vuelta, a sorpresa de todos, tres días después, también falleció. Estas hipótesis, leyendas, creencias, actos de fe, o como cada uno quiera definirlo, hacen que los vecinos de Terque crean en la fuerza de este lugar tan emblemático como misterioso. No sabemos si es la autocreencia, la fuerza de un colectivo, la fe en que ocurra o la propia voluntad de uno mismo que hace que suceda. Lo que sí podemos asegurar es que FBA pone en su disposición su respeto absoluto con la historia y el pueblo para comprobar si realmente lo que cuenta la leyenda tiene su parte de verdad. ¿Te atreves a descubrirlo?